Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a dar esta charla. Agradezco mucho la oportunidad de compartir algunos de los resultados de este trabajo, que para mí es una publicación mucho más extensa que me pidió el año pasado hacer el Ayuntamiento de Mérida. Que hablara yo, que investigara sobre el popular guiso, que es el queso relleno, que está hecho con el queso de bola holandés, así se le conoce aquí mucho. El trabajo yo lo entregué en su momento a los directivos de la empresa que elaboran el queso de bola holandesa allá en Holanda, que es una cooperativa ya de mucho tiempo, de mucho arraigo y parece ser que les gustó. Así que, bueno, pues esto es una probadita de lo que yo realmente presenté. Voy a enfocarme más en lo que les interesa, que es la parte de los recetarios, y ya ver qué les parece. Me voy a permitir dar unas lecturas y voy a ir pasando las láminas. Cuenten que la primera visión que los españoles tuvieron cuando vieron, o cuando más bien divisaron las costas yucatecas, fue la imagen de una isla. Los primeros mapas la dibujan así, como una isla, con esa forma. En cierta manera lo es, porque la península de Yucatán tiene muchas cualidades que se parecen a una isla. Su fisiografía, su clima, la población, todo es muy distinto a lo que es en el México central, en el antiplano. Incluso muchas palabras que utilizamos aquí provienen del Caribe. Y como veremos, en cuestión gastronómica, pues se comparten muchas cosas, incluyendo este estudio. Desde un principio, el intercambio comercial se hacía principalmente a través de los puertos, porque era muy difícil accesar por los caminos, porque estaban totalmente cerrados. Todo se hacía básicamente a través del mar, principalmente a través por el puerto de Campeche. Y luego, el Carmen, y luego posteriormente se abrió otro puerto, que se llama Cizal, que está muy cerca de Mérida. Y más adelante, ya para casi terminar el siglo XIX, abrió otro puerto, que en este caso se llama el Puerto de Progreso. Los comerciantes se acostumbraron a exportar sus productos por ahí. Exportaban palo de tinte, copal, salsa parrilla, la pimienta de tabasco, los cueros de ganado, baraco, sombreros, jarcias, manteca, piedras para moler, calzado, por supuesto que las hamacas. Y luego, posteriormente, pues fuertemente exportaban el NQ, que es lo que le llaman el oro verde. En cuanto a los caminos, las vías se componían, la verdad, de estrechas veredas con espesos e impenetrables bosques que más bien eran cero. El camino que se hacía Campeche a Mérida era por caminos rojosos, que aparte de complicar el traslado y hacerlo más lento, hacía que aumentaran el costo de los productos, porque era una mayor distancia y era más trabajo para los arrieros. En numerosas ocasiones, los comerciantes preferían el traslado de sus mercancías por más, costeando, de Campeche a Cisán, y de ahí a Mérida y luego de regreso. Los primeros ataques, además, por parte de los piratas datan desde muy, 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 son muy antiguos, realmente de, podemos hablar del siglo XVI. Asolaban estas tierras los ingleses, los holandeses, los franceses, y todos principalmente acosaban al puerto de Campeche, porque era el principal. La inmensa extensión geográfica, la insuficiente vigilancia que siempre ha tenido, las lentas comunicaciones que yo les comentaba, y además la constante escasez de mercancías que tenían, no solamente por la piratería, que era una cuestión difícil de controlar, sino también por las constantes guerras que en este momento estaba sufriendo la monarquía, que se peleaba con todos, afectaban mucho la llegada de las mercancías por barco. Esta necesidad de subsanar, de alguna manera, explica muy bien, pues la parte que es bastante fuerte de contrabando, y que tiene mucha relación con el queso relleno. No solamente era un caso de la península, era un caso de toda la Nueva España. Autores como Carlos Malamud han señalado que el comercio en la Nueva España, cerca de un tercio, era legal, y el resto, las otras dos terceras partes, era puro contrabando. En el caso de Mérida, el contrabando se manifestaba en gran medida por la vecina colonia inglesa de Belice, a la cual no solo se llegaba por mar, también por tierra, a través de caminos alternos que solo conocían los lugareños. Es bien sabido que durante la Guerra de Castas, que asoló y mantuvo en guerra a Mérida durante más de un medio siglo, las armas que los indígenas tenían eran adquiridas en la colonia beliceña, al igual que los productos importados, incluyendo los quesos. Dentro de las numerosas entrevistas que hice con personas mayores, cuentan, por ejemplo, Olga Cervera dice, el queso entraba por Belice, de ahí lo traí. Otra persona le decía, yo crecí comiendo quesos, daneses e ingleses. Especialistas en estudios del comercio caribeño, como Ana Crespo, detecta esa demanda por parte de algunas islas santillanas, como Puerto Rico y la propia Cuba, así como las costas venezolanas y la misma Yucatán, por ciertas mercancías que las flotas españolas no podían abastecer. Recordemos que Curacao fue ocupada desde 1634 por los holandeses y Jamaica en 1655 por los ingleses, iniciando con ello lo que conocemos como el comercio intercoloniano. Desde inicios de la Guerra de Castas, como les comentaba, entre los años 40 y 50 del siglo XIX, se hizo patente el abandono y el aislamiento en que se encontraba el territorio que hoy conocemos como Quintana Roo. El gobierno americano buscó promover su ocupación y lo declaró territorio federal. En 1934 expidió un permiso para que fuera una zona de comercio libre, en el caso específico de Chetumal y el caso de Cozumel. En 1972 le otorgó permiso para hacer zona libre. Por esa razón, los yucatecos recuerdan muy bien la zona de Chetumal para hacerse de los afamados quesos de bola. María Alba Pino, que es otra de las señoras que entrevisté, decía, los quesos empezaron a comprarse en Chetumal porque llegaban directamente por la zona libre. Luego se compraban en Belicia a través de Agencia. Otra persona comentaba, por lo general los quesos de bola se contrabandeaban desde Chetumal hacia Valladolid. Yo soy de Valladolid. Aparte del contrabando que ya comentaba, los quesos también llegaban por los puertos. Revisando las publicaciones periódicas, específicamente los periódicos, detectamos en la parte de entrada de buques cómo llegaban los quesos, a través de qué puertos, de dónde provenían y quién eran sus principales importadores y qué tipo de negocio tenían. Durante la investigación se revisaron más de 25 periódicos de las ciudades de Campeche y de Mérida en años discontinuos, pero a partir de 1813 hasta 1873. 1813 porque es la fecha en que llega la imprenta a Mérida, a la península. Desde esa época encontramos que ya están importando quesos. Los registraban como queso, queso calavera y queso de Holanda. Aunque no podemos asegurarlo porque los registros no especifican qué tipo de queso era, es factible que se trate del queso de bola, que es con el que se hace el queso de ayer. Bien, otro dato que apoya esta idea es que en 1841, en un boletín comercial, el queso de calavera se encuentra dentro del listado de precios de productos extranjeros. Para Gonzalo Navarrete, que es el cronista de Mérida, el queso de calavera es el queso de bola holandés. Una vez escarbado, le llamábamos calavera de queso. El nombre queso de bola aparece registrado en los registros de las entradas de buques de las importaciones en los años 70 del siglo XIX, es decir, en 1873, ya aparece como queso de bola. Conforme a estos registros, el puerto de entrada del denominado queso, queso calavera o queso de Holanda, era importado por los cuatro puertos, es decir, por Campeche, por Cisal, por el Carmen y luego por Progreso, destacando, por supuesto, el de Campeche y luego el de Cisal. En cuanto a la presentación de los quesos importados, se inscribe simplemente con la palabra queso o le agregan bulto, dos bultos de queso. La mayoría de las ocasiones se asentaban anotándolas como caja de cuatro quesos, 17 cajas de quesos, 10 cajitas de quesos. De igual forma, recabando lo registrado que entraba en por los muelles, despuntan muchos ingredientes extranjeros que utilizan para la conformación del platillo del queso relleno. Las aceitunas venían en cajitas, cuñetes, barricas, barrilitos y botijas, el comino en quintales y sacos, las cebollas en rin, el clavo en barriles, las pasas y la pimienta en caja, el azafrán en paquetitos, bultos, cajas y cajitas, los ajos en cerón, las alcaparras en cuñetes, cajitas y garrafones, la harina y la almendra en barriles, la manteca en cuñetes y el orégano en sacos. Cuando se habla de queso relleno, todos los estudiosos y amantes de la gastronomía yucateca coinciden en señalar que es un producto del ingenio y de la necesidad. El queso Gouda se comía en Europa en rebanadas, pero el fuerte calor mediterráneo y caribeño lo descomponía rápidamente al permanecer abierto. Historiadores como Belén Navajas se han dedicado a investigar a detalle la vida al interior de los barcos en los tiempos en que era el único medio de comunicación y transporte para larga distancia. Como refiere, el principal problema con los alimentos a bordo era su conservación y el poco espacio de que se escondían en los barcos. Aún así, o más bien por ello, la dieta del hombre de mar principalmente consistía en bizcochos hechos con harina de trigo que se conservaba bien. Lo mismo con las legumbres y el arroz. La carne la aportaban las proteínas para ellos con el tocino y con el oliva. Y bueno, pues obviamente los estaban los condimentos como el sal, el ajo, la cebolla, la pimienta y por supuesto los quesos. Y en la parte de líquidos, bueno, pues era básicamente agua y vino. Alguien descubrió que el queso horadado o excavado se conservaba por un tiempo mayor. El esqueleto o el cascarón no tardó en ser empleado como alimento al rellenarlo con los productos con que se contaban a la mano. A finales del siglo XIX y principios del XX, se consumía mucho jerez en la península. Dentro de las numerosas entrevistas que pude hacer, un vallisoletano, José Díaz Cervera, me contó que su abuela tomaba jerez. La abuela de mi esposa era de Mérida, aunque desde muy joven vivió en Campeche y estuvo radicada en Gézel Chacán. Ella acostumbraba una vez que quedaba escarbado el queso hasta cierto punto, le agregaba un churrito de jerez, lo tapaban y lo dejaban agusanar. Después sacaban los gusanos, los echaban al comal y se los comían. Eso nos habla de cómo se fue ensayando el consumo, de ciertas formas de trabajar el producto, de la historia del queso de bola. De esto hace ya más de 98 años. Con respecto a la introducción del queso en las costas meridanas, otra entrevista que hice fue a María Alba Pino, que es descendiente de la familia que creó la sidra pino, que era un refresco muy común y que todavía lo recuerdan los yucatecos con mucho cariño y parece ser que lo van a volver a echar a andar. Ella decía que cuando era pequeña nos íbamos a la playa en la temporada y recuerdo que decían, va a llegar un barco, a veces un barco noruego. Paraban lejos porque no había un muelle como ahora. En pequeñas barcas acercaban las mercantías. Cuando se veía un barco holandés, les vendían los quesos. Eso lo decían abuelitos. Como ellos traían para sus alimentos el queso, vieron que gustaba. Por eso compraron los quesos. Así llegaron los quesos. Pero eso ya hace mucho tiempo. Estas imágenes que les presento aquí son de periódicos, básicamente. Ahí está la fuente. Y ahí, como esas, hay muchísimas. Encontramos de todo. Les puse dos del siglo XIX y siglo XX, pero hay muchas y son preciosas. La mayoría siempre le ponen el queso de bola o a veces ponen el queso de calavera. Porque, por ejemplo, en la de azul estamos viendo ahí justamente el queso de bola con su cuadrito. De hecho, un cuadrito arriba para escarbarle. En América el platillo queso relleno, la verdad, se come en Aruba, se come también en Curazao, en Nicaragua, en Puerto Rico. De acuerdo con José Ortiz, que es un estudioso de la comida caribeña y también de la campechana, en Curazao, es donde existe una mayor variedad de rellenos para el queso. Queso relleno con camarón, con relleno de pescado, con carne de res y la otra a base de pollo. También se come en Jamaica y en Venezuela, es el platillo nacional, pero se hace relleno de pollo y usan tomate. En Yucatán se usan los rellenos tradicionales. En Campeche se suele embutir con mariscos. Incluso Tabasco tiene su propia versión. La diferencia, lo que distingue al queso relleno de Campeche y Yucatán de los demás, es el acompañamiento de los aderezos con que se acompañan. Es decir, el famoso pohol y el tomate. José Ortiz ve en estas salsas complementos derivados de una cocina más antigua, que aún el gusto prehispánico por los nativos de maíz y tomate. Aunque también puede ser visto como una forma de confección y presentación estética, como sucede incluso con otros platillos yucatecos. Como por ejemplo el pipián, con semilla de calabaza tostada y servida con carnes y legumbres. Encima se le adorna con gotas de grasa roja. Ahora bien, buscando rastrear dentro de los libros de cocina de la región, cuando apareció la receta del queso relleno, para fortuna nuestra, Yucatán cuenta con uno de los primeros libros de cocina que salieron a la luz en la época independiente. Junto con el novísimo arte de cocina de Timón Blanqué y el cocinero mexicano de Mariano Rivera Galván de 1831. En Yucatán, el prontuario de cocina para un diario regular se publicó tan solo un año después. Esto es en 1832. Y fue escrito por una mujer, María Ignacia Aguirre. Si buscamos el significado de la palabra prontuario en el Diccionario de Autoridades de 1737, la define como el resumen o el apuntamiento en que se anotan nigeramente varias cosas, a fin de tenerlas presentes cuando se necesitan. En su primera edición, porque vemos que tuvo otras dos por lo menos, aunque yo estoy pensando, porque me he encontrado con otras informaciones, que a lo mejor tuvo todavía más ediciones. Y esto nos sorprende porque son libros muy populares, se vendían muy bien, las imprentas los sacaban casi anualmente porque era un libro que se vendía muy bien. Ahora sí que era un negocio redondo y muy seguro. En la primera edición, que es la que les comento de 1832, presenta los procedimientos que deben de llevarse a cabo para elaborar ordenadamente sopas, cucheros, guisos y postres. Sus recetas solo se basan en la preparación del guiso, sin indicar los ingredientes. Y por supuesto, las cantidades tampoco aparecen. Como bien dice Ayora, no hay que olvidar que estos prontuarios corresponden a una época previa al surgimiento de las fórmulas científicas de la cocina moderna, como estamos acostumbrados ahora. En el libro de María Ignacia se aprecia un tipo de comida criolla, basada en un alto grado de consumo de menudencias como pezuñas, de cerdo, lenguas y sesos. En la segunda edición, la de 1896, aunque aparece una sección especial ya denominada cocina la yucateca, que no encontramos en la de 1832, ahí aparecen ya recetas yucatecas, pavo relleno de especies, los papazules, la cochinita, entre otros platillos, pero no aparece el queso relleno. Lo que sí aparece ya son los recados, como el chimol, las salsas y el elemental aderezo que distingue al queso relleno, el cohol. El diccionario de americanismo define como recado a la mezcla de varias especies para sazonar las comidas. El primer libro de cocina donde encontramos ya, como tal, la receta del queso relleno es en el antiguo manual de cocina yucateca, Fórmulas para condimentar los platos más usuales de la península. Este libro es de Hortensia Rendón de García. Aunque fue impreso en Mérida en 1898, hasta el momento solo contamos físicamente con una edición que es la quinta edición y pertenece al año de 1918. No podemos saber, por lo tanto, si en las cuatro anteriores ediciones ya venía la receta del queso relleno. Si tuviéramos impreso en 1898, lo encontráramos, pues podríamos checar si estaba ya la receta y eso nos daría más o menos para saber la antigüedad, porque desde el 1832, desde el 32 hasta el 98, que pudimos revisar, que encontramos, no aparece. Pero bueno, mientras no aparezca para nosotros los anteriores, el de 1918, pues tenemos que dar, porque esa es la fecha en que encontramos por primera vez como tal la receta del queso relleno. Los libros de cocina que encontramos, la verdad, y aquí hay dos ejemplos, el del lado derecho es el más popular. El verde, la verdad nos sirvieron mucho para identificar cuáles eran los ingredientes que se mantenían de forma consistente en el platillo del queso. Algunas de las recetas cuentan con características que las hacen diferentes, sino es que únicas frente al resto. Lo que hicimos nosotros fue una tabla identificando todos los ingredientes, vaciando los datos de todos los libros que encontramos desde el de 1832, que no lo tenemos físicamente, pero sí está digitalizado, hasta el 2015, que es el que más recién encontré y que tiene la receta, ¿no? Hay incluso uno que es un recetario familiar que el nieto lo cuidó, lo atesoró mucho y luego lo publicó él mismo, y gracias a ese también contamos con eso. Esos libros, entonces, nos sirvieron para ver qué tanto había cambiado la receta con respecto al tiempo, qué ingredientes y sobre todo cantidades y no solamente eso, también la forma como lo hacían. Por ejemplo, la cocina familiar en el estado de Campeche coordinado por Alfonso de María, ahí la forma de prepararlo no contiene ningún tipo de carne o de marisco. Lo que se utiliza para su relleno es el propio queso de bola rallada y no es la única receta en la que el queso rallado está presente. Hortensia Rendón y su antiguo manual de cocina yucateca y la cocina yucateca de la hacienda de Tella también mencionan que su relleno le ponen el queso rallado. Curiosamente, el recetario familiar con que se cuenta el manual de cocina yucateca, en ese, en lugar de rellenar con queso, le agregaban rebanadas de pan francés. Respecto a los aderezos, tanto el recetario familiar del bisabuelo piña como el antiguo manual de cocina yucateca de Hortensia no lo acompañan con ninguna salsa de tomate, que para muchos es fácil. Otro caso que sobresale, que se resaltan las diferencias cuando se comparan los recetarios, es un caso donde, bueno, son dos recetarios más bien, en que la presencia, se nota la presencia de dos tipos diferentes de clases de relleno. La obra de María Luisa Montes de Oca y la de Atalita Arcona comprendan recetas de queso relleno blanco y queso relleno negro. Yo cuando hice las entrevistas a varias personas, la mayoría me decían que no, solo había un tipo de queso relleno y era solamente eso. En estos libros, dos por lo menos, encontré que hablan uno de queso relleno blanco y otro de queso relleno negro. En lugar de la salsa de tomate y para darle sabor y el color oscuro, empleaban los recados de chilimole y el colorado. Con estos ejemplos podemos decir que los recetarios de cocina nos sirvieron para comparar similitudes y diferencias, no solo en cuanto a los ingredientes, incluyendo las salsas, claro, también saber qué ingredientes perduraban y qué ingredientes ya no. También, sobre todo, nos refleja, nos puede reflejar justamente cómo va pasando el paso del tiempo por una receta y cómo van cambiando las formas de hacerlo. Y esto nos habla de las costumbres, de la forma de cocinar y de ver la gastronomía. Los libros de cocina, pues en este sentido, son una ventana al pasado porque muestran claramente los hábitos alimenticios de sus habitantes, así como los insumos que se contaban en ese tiempo. De ahí la importancia de los recetarios de cocina. Estos libros, bueno, pues son bastantes. Yo encontré 25. Obviamente, cada uno tiene sus N cantidad de ediciones. Si nos juntáramos todos, yo creo que andaríamos dando más del doble, lo cual es bastante bueno y solo atendiendo, pues un siglo, ¿no? Bueno, dos casi, ¿no? Más bien uno, porque el 2015 no cuenta, ¿no? Esto nos, pues es bueno. Ahora, hay otra parte que no hemos podido trabajar porque es difícil, que son justamente los recetarios familiares de las casas, de las yacatecas. Yo solamente encontré uno, que es el que les comenté, de Luis Abuelo Piña, porque él mismo se interesó en guardar las recetas y buscarle una forma de organizarlas, transcribirlas y luego ya imprimirlas. Gracias a eso tenemos ese recetario familiar. Y, este, pude entrevistarlo porque él es, este, él es maestro de la Facultad de Educación y muy amablemente me, incluso me regaló un, un, este, un libro de estos. Pero hay otro mundo que no está presente aquí, que son los recetarios familiares que se podrían también encontrar, pues en las casas, ¿no? Y comparar también con esta parte de los libros. Pero bueno, eso es otra historia. Pues por mi parte, pues muchas gracias y eso es todo. Estoy abierta a cualquier pregunta.